miren esta pared la hicimos ayer hicimos una bueno no hicimos una falla si no hicimos una cagada la hicimos ya ven esta línea aquí hay una línea no sé si la bachan de una línea la hicimos de la línea para arriba y volimos chichi de pato vimos que cortarle toda después de hecha la cortamos aquí para pegarla para allá oye se pinche paresota esa va hasta arriba esa va hasta arriba va chirroqueada vamos a meter chirroque es una igual que aquella ya ven aquí estamos hasta chirroqueando se nos mojó el hodio chirroque ahí ayer no sabían que iba a llover es una casi igual que esa es casi igual pero no igual que aquella también la otra vamos a premiar esto aquí empezamos el jueves empezamos el jueves ya tenemos aquí el segundo allá que ya está formado aquí hay otro y así va a quedar pero también chirroqueamos aquí raza se tarda mucho este fue el que acabamos de hacer este ese de atrás este otro de aquí aquello los primeros dos no lo hicimos nosotros pero ya hemos hecho tres con este son cuatro ahí vienen quedando el otro no sabemos cuándo le van a echar a ese este fue el último que hicimos el que está al lado también lo hicimos y así va quedando aquí tenemos aquí tenemos ya con hoy van a ser cinco días con hoy si te deja pinche pared larguísimo y allá en aquel terreno otros más igual que esto allá en todo aquello allá son como 8 y ahí es así que no lo hicimos